Hola, soy Nacho Cabellos y en este vídeo voy a describir el proceso de subida de fotografías a la plataforma Biodiversidad Virtual, incluyendo al final algunos consejos para que la experiencia de subida y el proceso de identificación sea también lo más rápido posible. Comenzaremos directamente con el proceso de subida y comentaré más adelante algunos detalles sobre el proceso de preparación de las fotos para que la subida sea eficaz y no nos plantee demasiados problemas. En este caso subiremos algunas imágenes de plantas. Lo primero es visitar la página en la que vamos a subir las fotos. Para ello abrimos el navegador y clicamos Biodiversidad Virtual en la barra de direcciones www.biodiversidadvirtual.com Se nos abre el primer interfaz, que es un interfaz informativo donde nos hablan de la consabida aceptación de cookies y nos preguntan para continuar navegando. Este continuar navegando lo podemos hacer o podemos saltarlo mediante scrolling, así que tampoco representa ningún problema. El primer interfaz es un interfaz informativo donde nos dan información general, nos plantean visitar lugares donde podemos encontrar información general sobre la asociación que sustenta esta plataforma y sobre algunas otras cuestiones como por ejemplo el código ético de comportamiento del medio natural, código que en principio se exige para todas las fotografías que se suben, descripción del proyecto, cómo hacerse socio de fotografía y biodiversidad, cómo participar en el proyecto, quiénes somos, etc. Pero lo más importante de este primer interfaz es que nos plantea la opción de entrar en alguna de las galerías para subir las fotografías. Las galerías están organizadas de forma temática y nosotros en este caso vamos a subir una planta. Tenemos plantas, invertebrados, aves, hábitats, peces y algas, hongos y líquenes, etnografía, etc. Como vamos a subir una planta, clicamos directamente en plantas. Se nos abre el interfaz de biodiversidad virtual, que es el lugar donde se suben las fotografías y se exhiben también las últimas fotografías subidas, etc. Lo primero que nos aparece es la separación o la opción de entrar en carpetas de trabajo, banco taxonómico, etc. Para subir fotografías debemos entrar en las carpetas de trabajo, que es donde irán las fotografías antes de que sean identificadas por algún experto de la plataforma. Entonces pinchamos aquí y se nos abren varias opciones. La primera es si la fotografía que voy a subir yo no tengo ni idea de qué es, entonces lo meteré en esta carpeta. La abriré y la meteré. Si yo sé que es una planta autóctona, si sé que es una planta autóctona o naturalizada, o si es una hepática o un musgo, entonces iré a una de estas dos. En este caso yo sé perfectamente que es una planta, así que me meteré directamente en autóctonas y naturalizadas. Las siguientes interfaz son un poquito más técnicos y si nosotros sabemos clasificar mínimamente la planta que vamos a subir, pues entonces entraremos en la carpeta correspondiente. Si no sabemos nada no hay ningún problema. Desde el principio, desde las primeras opciones que hemos clicado, una vez entrada en la carpeta de trabajo, ya nos aparece una pestaña arriba donde se indica que se pinche para añadir fotografía. Nosotros vamos a hacerlo aquí, como si no supiéramos absolutamente nada de lo que vamos a subir y se nos abre el interfaz en el cual vamos a cargar la fotografía y a meter los datos de geolocalización, etc. En el interfaz nos preguntan varias cosas, título, descripción, hábitat, país, provincia, localidad, paraje, cuadrícula, etc. Gran parte de estos ítems son obligatorios. Otros son opcionales. Por ejemplo, la opción de título no hace falta meterlo. Si nosotros no sabemos nada de lo que es, lo dejamos en blanco y el sistema carga directamente la posibilidad de determinar. La opción de determinar. En la descripción exactamente igual. El hábitat si es obligatorio, debemos describir mínimamente donde hemos hecho la fotografía. El país, la localidad y el paraje también. Y la cuadrícula MGRS que es donde vamos a geolocalizar la fotografía que hemos hecho. Algunos de estos datos se nos cargan automáticamente cuando cargamos la foto y el sistema los extrae de los datos EXIF. Con respecto a la fotografía, cómo cargarla, simplemente pinchamos aquí y seleccionamos la foto. Si nos fijamos un poco, todos estos consejos o estas cosas que he estado comentando vienen expresadas aquí. Seleccionar la fotografía deseada. Seleccionar la foto, mantener pulsada si queremos seleccionar más de una foto. Ahora lo comentaré. Pero es importante el tema de los tamaños y los pesos. Y las extensiones de fotografías que son admitidas por el sistema. Tienen que ser fotografías en formato JPG o GIF. Y luego el tamaño máximo de 300K con un ancho máximo del lado más largo de 800 píxeles. Entonces, lo óptimo es tener preparadas las fotografías en un formato que no supere estas dimensiones. Pero si no la tenemos preparada en un formato que no supere estas dimensiones, el sistema las redimensiona y las pone aquí. Así que tampoco nos debe preocupar demasiado. Entonces, una vez que tenemos esto, le damos a seleccionar foto. Y nos aparece un explorador normal y corriente donde nosotros buscamos en nuestro ordenador o nuestros discos duros, lo que sea, las fotos que queremos subir. Como hemos visto antes, las fotografías se pueden subir varias al mismo tiempo. Yo voy a subir dos de plantas. Vamos a subir esta y vamos a subir esta. Para seleccionar varias fotografías al mismo tiempo, se clica una y manteniendo pulsado el botón control, se clica la otra. Le damos a abrir y se han subido las dos fotografías. Aparecen aquí dos puntos que indican que hay dos fotografías que se han subido. Después rellenamos las partes que nos quedan. El subir muchas fotografías al mismo tiempo optimiza bastante el tiempo de subida y si las subimos al sitio adecuado, también de identificación. Entonces es algo que podemos utilizar o que deberíamos utilizar si tenemos que subir una cantidad de fotos importante. En la descripción no ponemos nada y en el hábitat comentamos el lugar o una pequeñísima o breve descripción del sitio donde hemos hecho la fotografía. En este caso era una zona, era un pinar abierto, un matorral mediterráneo si queremos ponerlo. Vamos a una descripción breve, tampoco es cuestión de ser demasiado extenso. El país, la provincia, nos aparece aquí el interfaz donde podemos elegirla. En este caso es en Ciudad Real. Localidad, rellenamos, paraje. El paraje no es obligatorio tampoco, aunque aparezca aquí así. Y luego la cuadrícula. La cuadrícula nos aparece y se nos abre una pantalla nueva en la cual nos aparece un mapa. Y el mapa nos dirige directamente a la localidad que nosotros hemos puesto, en este caso puertoyano. Alrededor de la localidad, haciendo scroll, vamos aumentando el tamaño o disminuyéndolo para localizar el lugar donde hemos hecho la fotografía. Cuando lo tenemos localizado, el lugar donde hemos hecho la fotografía, que en este caso es aquí. Pinchamos y el sistema marca la mantis exactamente en el lugar que hemos hecho. Nos da las coordenadas, la títula longitud y la cuadrícula MGRS. Le damos a OK y ya tenemos subido esto. Si nos fijamos, el resto de términos, altitud, profundidad y fecha de la toma, los ha tomado el sistema directamente de los datos exif. Así que no nos tenemos que preocupar de nada más. Le damos a enviar y las dos fotografías han subido. Para asegurarnos de que han subido, que aquí ya está seguro, podemos irnos otra vez a la plataforma, a Biodiversidad Virtual, y entrar en la página. Haciendo exactamente lo mismo, entramos en la galería y en la primera página de la galería ya aparecen las dos fotografías que hemos puesto. En el procedimiento normal, estas fotografías tienen que ser validadas por un administrador. Entonces no va a ser tan inmediato. Pero las fotografías se validan prácticamente, el tiempo de espera es bastante pequeño. Una vez que tenemos esto así, podemos también volver a subir fotografías. Si no queremos cambiar la localización, le damos aquí, con idéntica localización. Si queremos subirlas a otra carpeta, este desplegable nos permite movernos por las carpetas que hemos visto antes en la interfaz, por autóctona y naturalizada. Si yo además sé que es una espermatofita, pues miro a ver si es una gimnosperma o una angiosperma. Y me meto en la carpeta que quiero, le doy así, y se me vuelve a abrir otra vez el interfaz correspondiente a la subida de fotografías. Le doy a seleccionar fotos y subo otras tantas, las que hagan falta, pues las que yo tenga preparadas para ello. Por ejemplo, estas dos. Repetimos exactamente lo mismo, repetimos el proceso, puesto ya los pinos, tal, tal. Como le hemos dicho que mantenga la localización, ya no tenemos que rellenar absolutamente nada. Entonces, a partir de este momento es simplemente ponernos aquí, darle a OK o a Enter, o directamente pinchar en enviar. Y todo el proceso lo tenemos que hacer una sola vez para la subida de todas las fotos que tienen la misma localización. Una vez hecho esto, y una vez que se han validado las fotografías, cuando las fotografías corresponden a un mismo ejemplar, a una misma planta, a un mismo insecto, a un mismo animal, lo lógico, bueno, lo mejor para facilitar la identificación es que vinculemos las dos fotografías mediante un enlace que aparezca al abrir una de ellas. De tal manera que cuando los expertos entran en una, puedan ir inmediatamente a la otra para poder comparar y cotejar las características que necesitan mirar para identificar adecuadamente la misma. Eso se puede hacer de muchas maneras. Una forma es abrir en edición, utilizando la tecla Control, y pinchando en el icono que viene debajo de la fotografía, que nos lleva a edición, además aparece editar imagen. Entonces nos aparecen en distintas pestañas las imágenes correspondientes a la edición de las dos fotografías. Esta es la primera, con su interfaz de edición. Esta es la segunda, con su interfaz de edición. Abrimos una de ellas, copiamos la dirección, y la metemos en las dos, indicando que una de ellas es la segunda y otra la primera. Eso ya como nos organicemos. En este caso, estamos metiendo la misma dirección de la fotografía que estoy hablando, así que le cambiaré el número a la anterior, para que nos lleve a la anterior, que es esta, envío, y cuando meto la otra, la ligamos con la primera que hemos puesto. Ahora, cuando volvemos a entrar en el principal, ya nos aparecen las dos fotografías ordenadas, y además, si nos fijamos, al abrirlas, vinculadas, con un vínculo que aparece aquí, que nos lleva a la otra directamente. Este proceso, que a veces es algo pesado, se puede optimizar, como he comentado, y ayuda mucho a la identificación de los expertos de nuestras, y, por lo tanto, mejorarán muchísimo los tiempos de identificación de las fotografías. Bueno, este proceso lo repetimos cuantas veces haga falta, y cuando necesitemos subir una fotografía, cuando necesitemos subir una fotografía que ya no es del mismo paraje, seguimos exactamente con la misma interfaz de subida, sin embargo, no marcamos el sí, y repetimos todo el proceso. Bueno, espero que el vídeo os haya resultado útil, y hasta la próxima.